Música Música Ema zaizana marea, da na zaizana, o kenda honyo niye, kemeni dia kaku, wadore waloria, o ziyo na koke, o godia na kweka, keli na hare Ema zaizana marea, da na zaizana, o kenda honyo niye, kemeni dia kaku, wadore waloria, o ziyo na koke, o godia na kweka, keli na hare, o kenda honyo, usoka, wadiri kandige, kukande vega, Ima no eri wangai, de adiri kandese, de kewani eta fokan, kukande vega Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días